Penas, porque olvidaste aquellos momentos oídos Esta es la última canción que escribo para ti Yo me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, fallendo con otra Y tú me ves, hace de cuenta que para ti no soy aquel Que ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuya en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones son lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti, solo pienso, igual es que aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción, tú tendrás que escuchar En la radio sonar, pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar, pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Y entonces vas a ver lo que vale un gran amor Y entonces llorarás y del tenaz te acordarás Y esa es la última canción que escribo para ti De que me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana tú me encuentras tal vez, fallendo con otra Y tú me ves, hace de cuenta que para ti no soy aquel Hace de cuenta que para ti no soy el penas ¡Sacún! 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 ¡Tenas! ¡El tiempo de Papá Dios es perfecto! ¡Tenas! Esta es la última canción que escribo para ti Yo me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Y si mañana me encuentras tal vez, fallendo con otra Y tú me ves, hace de cuenta que para ti no soy aquel Y entonces vas a ver lo que vale un gran amor Y entonces llorarás y del tenaz te acordarás Y esa es la última canción que escribo para ti Y yo me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, fallendo con otra Y tú me ves, hace de cuenta que para ti no soy aquel ¡Sacún! 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 ¡Tenas! ¡El hijo de Manolo haciendo historia! ¡Sacún! ¡Sacún! ¡Tenas! ¡Sacún! 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 ¡Tenas! Penas, ¡sí!